Música Hermano Puertas, hay días donde anhelo buscar a Dios y otros no. ¿Cómo hago para buscar más a Dios? El consejo de Dios para Josué, el sucesor de Moisés, fue Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Pero vuelve a decir otra vez en el versículo 9 de Josué capítulo 1 Mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Si usted es una persona que quiere buscar a Dios pero se queda dormido, quiere buscar a Dios pero de repente se le van las ganas, yo le aconsejo que ayune siete días, siete días corridos para que el Señor le dé un espíritu de búsqueda, un espíritu de hambre y sed de justicia. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados.